Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará De mi fe es el ancla, nunca fallará Todo va a estar bien, everything will be right El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está El creador del universo, venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está, y todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien Oh, 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 oh Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará De mi fe es el ancla, nunca fallará Todo va a estar bien, everything will be right El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está El creador del universo, venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está, y todo va a estar bien Todo va a estar bien, oh, 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 oh Todo va a estar bien, everything will be right El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está El creador del universo, venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está, todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien Calma, con Dios todo va a estar bien